Conmocionamos ayer con una noticia, la muerte joven de una actriz querida, muy identificable para todos en los medios, porque aparte la hemos visto en infinidad de tiras, Silvina Bosco, 52 años, no sabíamos que estaba enferma, por eso sorprendió mucho la noticia, estaba internada desde marzo en el sanatorio de la Trinidad, luchaba contra un cáncer, y estuvo trabajando hasta marzo, porque de hecho yo la vi a fin del año pasado en el Teatro Regio, haciendo Madre Coraje, dirigida por Muscari, con Claudia Lapacó, y después pasaron al Teatro Regina, y ella siguió todo lo que el cuerpo le permitió, y luego fue reemplazada por Rita Terranova ya en el último mes y medio, porque ya no podía seguir trabajando. Pero no sabíamos que estaba enferma, insisto, y la hemos visto en infinidad de trabajos, están despidiendo sus restos esta tarde en la Avenida Córdoba, y en nuestro móvil, justamente dándole el último adiós a su compañera de trabajo en los escenarios, la queridísima actriz Claudia Lapacó. Gracias por estar ahí, Claudia, en esta despedida, que nos ha conmocionado a todos, especialmente a ustedes, obviamente mucho más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si hay algo que no pensaba que iba a tener que hacer en la vida, es despedir a Silvina así. Silvina fue una persona absolutamente adorable, sensible, una gran actriz, con una gran dignidad. Ella no quería que se hablara de su enfermedad. Padeció mucho dolor, y sin embargo ella venía al teatro y le preguntábamos, ¿cómo estás, Silvina? Empastillada, nos decía, con una carita tan adorable, y siguió hasta el día que pudo. Me encantaba la sutileza de Silvina como actriz. Estaba muy bien haciendo la cocinera en Madre Coraje, y la conocí en el año 2000 cuando nos dirigió Santiago Doria en Bien de Amores, que eran varias escenas de clásicos españoles que Santiago Doria había unido como si fuese una sola obra. Y la hicimos un verano en el Museo Larreta. Nos hemos llevado tan bien que desde entonces, por lo menos una vez al año, nos juntábamos con Santiago Doria, Silvina, y algunos de los otros actores, los que pudieran, los que nos habían acompañado. Este año fuimos, yo la llevé a Silvina, todavía estaba actuando, y fuimos a la casa que Santiago tenía en el Tigre para el verano. Y bueno, y ella contó un poco lo que estaba pasando, pero nunca imaginamos que iba a ser tan rápida su desaparición. Qué bárbaro, Claudia. Tiene una hija de 14 años, Olivia, a la que pienso que voy a abrazar esta tarde cuando vaya a despedirme de Silvina. El último adiós. Habló Muscari también. Muy duro decirlo. El último adiós. Sí, en las últimas horas habló Muscari, la recordó también obviamente su director. Hemos visto cantidad de publicaciones de actores, de actores que siempre lo hacen obviamente cuando fallece un colega, un par, pero en este caso con palabras tan sentidas, evidentemente una mujer muy querida por todos sus compañeros. Muy querida, muy querida, Rodrigo, muy, muy querida. Pero te digo, no solamente como actriz y como compañera, sino especialmente como persona. Nunca, nunca la escuché hablar mal de nadie, nunca hacer un lío. Ponía todo en el escenario y la recordaré siempre con mucho amor. Lamento no haberle dicho que me gustaba tanto la sutileza que tenía para actuar. Ella debía saber que me gustaba lo que hacía, pero me hubiese gustado decírselo. Y muy reservada. Tengo entendido que ella no quería que nadie, nadie supiera lo que estaba pasando, que trabajó. Bueno, esto que mucha gente es sorprendidísima con la noticia porque no tenía ni idea. Eran muy poquitos los que sabían por lo que estaba atravesando, ¿no, Claudia? Claro. Sí, ella tenía un cáncer de huesos y tuvo metástasis en el hígado. Y los más íntimos sabían que ya estaba en su fase terminal. Yo pensaba que no, que ella iba a luchar como ya había salido de otro cáncer. Yo pensaba que ella se iba a salvar. Y debe haber hecho todo lo que pudo, por su hija sobre todo, pero no lo logró. Había hecho un viaje, tengo entendido, con la hija a París el verano pasado, no este, sino el anterior. Una hija adolescente con quien se permitieron este viaje juntas. Inclusive el director Claudio Endolcachir escribía que cuando estrenaron la familia Coleman, que es una obra suya, ella fue y rompió bolsa en el estreno. O sea que tan querida por todos sus colegas que fueron recordando historias. Y el propio Muscari decía que, bueno, en marzo ella le dijo que la reemplazara. Y ahí aparece Rita Terranova para el elenco de ustedes porque ya no le daba el cuerpo. Pero hasta lo último, mientras pudo, actuó su pasión. Y sin quejarse, siempre con buen ánimo, adorable, adorable Silvina. Vos la compañía, la última vez que habrás estado fue cuando ella se despidió del elenco, quiero pensar. Hasta ese momento la viste, ¿verdad? Ella se fue un domingo, no sabíamos que era la última vez. Ah, ok. Porque ella dijo que tenía que dejar y Muscari le había pedido que hiciera un poco más, que Rita pudiese aprender su rol. Pero el médico le dijo que de ninguna manera entonces mandó a Paola, que es la asistente de Muscari, a que nos reuniera todos y nos explicara que no. Que ella no podía estar ni un día más. Ahí está. Y luego viene el reemplazo. La verdad que nos pareció, Claudia, la mejor manera de homenajearla, hacerlo contigo, con un breve repaso, una reseña, tu recuerdo, sin golpes bajos, sin mucho más. Simplemente su recuerdo, tu testimonio y nada más que agregar... Que no la vamos a olvidar. Que lo sepa, obvio. Así que muchísimas gracias por haber charlado con nosotros, es un tema tan delicado. A ustedes. Pero con tu calidez de siempre. Y despedimos a los artistas y más en el Día del Trabajador, como se despide a los artistas, con un aplauso. Los felicito. Gracias, Claudia. Y que estén trabajando. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Gracias. Ya seguimos.